Puesta en marcha, si se quiere, del proyecto del corredor bioceánico Aconcagua, se reunieron en la provincia de Mendoza el presidente del proyecto, que es Hugo Eurnequian, que fue recibido por Arturo Somoza y el embajador chileno en la Argentina, Adolfo Saldívar Larraín, que presidieron el acto en el que Eduardo Eurnequian presentó este proyecto. Este proyecto consiste en un túnel de baja altura que tiene como finalidad transponer la montaña, es decir, la cordillera de los Andes, entre Mendoza y Chile y lo que uniría los dos océanos, estamos hablando del Océano Atlántico y el Océano Pacífico y también permitiría unir los puertos de San Pablo en Brasil y los puertos de Argentina para el transporte de carga, lo que facilitaría que el túnel estuviera abierto 24 horas, no con la consecuente veda que nos produce a veces el corte que produce el cambio climático. Esto permitiría transportar hasta 60 veces más el caudal de toneladas que hoy día se transporta, pero todavía no está en marcha, es un proyecto que ya data desde el siglo XIX, si se quiere a fines del siglo XIX, cuando se puso en marcha el tren trasandino y nunca se llegó a concretar. Ahora, esta sociedad que tiene sede en Chile, que está compuesta por, la sociedad tiene sede en Chile y está integrada por Corporación América de Argentina, empresas navieras de Chile, Mitsubishi de Japón, Contreras, hermanos de Argentina y Geodata Italia, todos ellos, en un paquete de accionario que tiene a la Corporación América de Argentina, que es presidida por Eduardo Eurnequian, quien fuera en su momento dueño de algunos canales de televisión, el 3% por Geodata de Italia, empresas navieras de Chile con el 15% y Mitsubishi de Japón y Contreras, hermanos con el 20% conformando el paquete de accionario. Ahora vamos a escuchar a Eduardo Eurnequian refiriéndose a cuáles son las ventajas que va a traer este corredor bioceánico a Concagua y cuáles son los beneficios que van a traer también para el transporte y también para algunas ciudades que han sido desprovistas del servicio de trenes en el país. Es una obra muy importante en el sentido de que va a acercar a los países, como expliqué recién, las obras de infraestructura más importante, entonces el ferroguerril en sí mismo está realizado, la Argentina tiene 1.300 kilómetros del lado argentino que va desde el Atlántico hasta las montañas del Pacífico, y del lado chileno, 270 kilómetros que va desde el pueblo de los Andes hasta Valparaiso, quiere decir que construyendo el túnel a baja altura vamos a poder ir a una velocidad de 100 kilómetros por hora, por lo menos a eso se aspira, llegar a 100 kilómetros por hora, y llevar una carga de menos de 24 horas desde el Atlántico al Pacífico. Se abaratan los costos, las velocidades, si vamos en el concepto de carga, yo diría que se multiplican por 12, porque estamos cargando 50, 60 millones de toneladas contra las 4 actuales. Creo que detrás de este proyecto, obviamente, tiene que haber un plato roviario, creo que las vías troncales, como puede ser el San Martín, sean vías troncales necesarias absolutamente, que bajo ningún punto de vista se van a poder desatender. Y tenemos 80, casi 80 estaciones de perro carril que viven hoy, que no viven, o que están de alguna manera paralizadas, y que poniéndose en marcha este proyecto, todas esas estaciones volverían a renacer con carga, movimiento, tráfico, y que creo que es muy importante. Esta es una obra muy importante en el sentido de que... Bien, era la palabra de Eduardo Unerquián, presidente de Corporación América, relatando un poco los beneficios que va a traer este ansiado proyecto, que todavía no tiene ficha de comienzo, como bien estábamos hablando fuera de micrófono, sería una de las obras más importantes que tendría Latinoamérica, junto con el canal de Panamá. Esto está en la página de internet del corredor bioceánico Aconcagua, ya que tiene un proceso y un proyecto, ahí se encuentran todos los datos de cuánto es el costo de la obra, cuánto va a demandar, pero todavía no tiene fecha de comienzo, de inicio de obra.